dice así éxodo 2 del 5 al 10 y la hija de faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase y cuando la abrió vio al niño y aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de él dijo de los niños de los hebreos es este entonces su hermana dijo a la hija de faraón iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño y la hija de faraón respondió ve entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño a la cual dijo la hija de faraón lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré y la mujer tomó al niño y lo crió y cuando el niño creció ella lo trajo a la hija de faraón la cual lo prohijo y le puso por nombre moisés diciendo porque de las aguas lo saqué entonces en este texto de los versículos 5 al 10 del capítulo 2 de éxodo observamos la manera providencial en la que dios actuó con moisés porque uno podría en primera instancia plantear que todo esto ya estaba tramado por parte de los papás de moisés porque además del hecho de que la propia madre moisés iba a criarlo el resultado fue que la hija de faraón iba a pagarle por la crianza de un hijo que no suyo entonces el tema es que uno podría plantear eso en primera instancia pero eso no es lo que muestra el texto porque el texto lo que hace es énfasis en cómo dios obró y repito de forma providencial para que este niño para que si este bebé que fue llamado moisés por la hija de faraón cuando ella lo adoptó pudiese sobrevivir y dios cumpliese su propósito soberano con el pueblo de israel entonces lo que muestra aquí la historia es que cuando la hija de faraón descendió a lavarse al río digamos que por el contexto geográfico este término río nos lleva a pensar respecto al río nilo lo que ocurrió es que cuando ella observó una de las arquillas que se encontraba en un carrizal pues ella envió una enviada para que la tomase el término arquilla es el mismo término que es usado en génesis capítulo 6 que este va y traducido desde el hebreo al español en el caso de génesis capítulo 6 para describir los eventos del diluvio como arca en este caso pues tenemos es presente una arquilla lo que ocurre es que este este modelo que es descrito previamente digamos la manera en la que los papás lo fabricaron muy posiblemente fue tomado a partir del conocimiento de la historia que ocurrió en el diluvio entonces lo que sucede es que cuando la hija de faraón abre esa arquilla y encuentra al niño ella lo identifica como un niño hebreo entonces una de las posibilidades está relacionada con el hecho de que posiblemente posiblemente por eso posibilidad digamos el texto no lo está diciendo pero una de las posibilidades es que mediante el fenotipo ella hubiese identificado a ese niño como un niño hebreo además era muy poco probable que un niño egipcio se encontrase en una arquilla flotando en el río nilo porque ya nosotros sabemos que existía una orden por parte del papá de esa de esa mujer que miró al niño en la cual pues todos los niños varones debían ser arrojados al río nilo para que de esa manera de forma progresiva en unas cuantas generaciones se pudiese exterminar el pueblo de israel entonces el punto es que aquí observamos como la hija de faraón no honró el mandato de su padre porque si lo hubiese hecho ella hubiese tomado ese niño y lo hubiese arrojado inmediatamente al río y esto hace parte de ese obra providencial de dios ella tuvo compasión de él el texto no nos dice la razón por la que tuvo compasión pero podemos digamos conectarlo con el contexto que ya nos había mencionado en un versículo en el libro de éxodo y respecto a la hermosura de este niño el punto es que sea cual sea la razón por la cual ella tuvo compasión de él y sea cual sea la razón por la cual ella pudo identificar a este niño como hebreo el asunto es que este niño termina siendo criado por la propia madre una mujer que según el libro de hebreos cuando se describe la fe de los papás de moisés es una mujer que tenía su fe puesta en la venida del mesías una mujer creyente y en qué me baso para afirmar que los papás son creyentes porque pues el libro de hebreos dice que por la fe por la fe este niño fue escondido unos cuantos meses entonces el asunto es este si el libro de hebreos hace énfasis en una fe pero no en una fe en que las cosas van a salir bien sino en una confianza en las promesas de dios y siendo de forma digamos más específica respecto al libro de hebreos es en cuanto al mesías mismo entonces cuando se habla de fe en el libro de hebreos no es una fe que esté digamos aparte de lo que es toda la historia de la venida del mesías el punto es que era importante que este niño fuese criado por sus padres para poder recibir el conocimiento de dios porque ahí dice que cuando ya el niño creció versículo 10 la mamá de moisés lo llevó a la hija de faraón la cual lo adoptó lo prohijo es decir ya ese niño fue llevado con una crianza inicial y con una base fundamental en el conocimiento de dios de tal manera que más adelante siendo ya adoptado por la hija de faraón pues ese niño que ya se iba a convertir en un adulto iba a ser educado en todo el conocimiento de los egipcios empezando por los saberes por aritmética geometría pues podemos especular pero el texto si lo da a entender de forma implícita es decir por muchas muchos muchos saberes del antiguo egipto incluyendo esa teología pagana entonces teniendo esto en mente lo que podemos decir es lo siguiente resulta que era importante era importante que este niño fuese criado para que teniendo el fundamento del conocimiento de dios pudiese sortear las situaciones que se le iban a presentar más adelante siendo adulto y siendo constituido por parte de dios como un líder que iba a ser un mediador para guiar al pueblo de israel en todo ese éxodo desde la tierra de egipto porque era importante que su madre lo cuidara para enseñarle el carácter de dios porque la hija de faraón tuvo compasión del bebé fíjense esto es algo providencial por parte de dios que la hija de faraón en vez de coger al baroncito y tirarlo al río porque pues eso era obedecer a su papá de haberlo tirado al río tuvo compasión de él y fíjense que la compasión no se quedó en el hecho de ahí es de los niños hebreos y ya pero déjalo ahí sino la compasión llegó al punto tal que ya decidió adoptarlo eso también es providencial por parte de dios qué significa que la hija de faraón lo prohibió lo tomó como hijo suyo es decir lo adoptó imagínense al papá de esta hija el texto no nos comenta cómo es que se pudieron haber desarrollado esos diálogos pero de alguna forma el papá podía enterarse que este hijo adoptado de su propia hija era un hebreo es probable que sea enterado sí muy posiblemente por su parecer fíjense que la hija de faraón dijo de los niños de los hebreos es este es decir ya su fenotipo ya sus características físicas le daban a entender que no era un egipcio existía una marcada diferencia entre el fenotipo de los egipcios y el fenotipo de los israelitas entonces es muy probable que al crecer pues el faraón le dijera oiga usted a quién quién adoptó es más ella adoptó a moisés ya siendo grandecito no siendo un niñito entonces ok ok interesante lo que dice mi mamá es probable es probable digamos de acuerdo también a un contexto cultural y social que moisés haya sido puesto en una manta de tejido o en una manta típica que se usaba en el pueblo hebreo entonces de pronto ella pudo haberlo identificado por ese elemento ok esa es otra posibilidad pues la verdad no lo había pensado pero sí el hecho es que ella identificó que ese niño no era egipcio no lo era éxodo 2 versículos 11 al 15 dice así en aquellos días sucedió que crecido ya moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñía entonces dijo al que maltrataba al otro porque golpeas a tu prójimo y él respondió quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros piensas matarme como mataste al egipcio entonces moisés tuvo miedo y dijo ciertamente esto ha sido descubierto oyendo faraón acerca de este hecho procuró matar a moisés pero moisés huyó de delante de faraón y habitó en la tierra de madrid ok es importante aquí recalcar lo siguiente cuando aquí el texto nos dice en aquellos días no está diciendo unos días después de que él fue pro hijado por la hija de faraón eso no es lo que está diciendo con base en que me baso en un texto que está en hechos que vamos a citar ahorita entonces dicen crecido ya moisés ya no era ni siquiera un adolescente sino ya da a entender el texto que era un adulto un adulto que había sido criado en el conocimiento de dios en las ciencias en los saberes egipcios en el paganismo egipcio y también posiblemente en un en defensa militar egipcia o sea posiblemente moisés aprendió cómo es el manejo de las armas porque a ver estamos hablando es de un nieto adoptivo del faraón lo que uno va a esperar es que sea también criado en lo que es la defensa personal eso es algo que tiene mucho sentido la luz de este texto porque fíjense que cuando él observa un egipcio que estaba golpeando a uno de los hebreos lo que hace es matarlo y si lo mata es porque sabía cómo matarlo y si lo mata es porque sabía usar las armas matar bueno pues dicen las personas que que son experimentadas en el asunto de la guerra matar no es un asunto fácil defenderse no es un asunto fácil entonces a ver moisés llegó y lo mató y si lo mató es que sabía cómo hacerlo no al día siguiente una pregunta sobre eso ya que aparte de que moisés había sido como como instruido en la guerra y todo eso había escuchado que digamos en judas necesita un libro y pues que no está dentro del cano pero que habla sobre la vida de moisés y como que profundiza de pronto más en ese en lo que fue educado o lo que hizo él como para egipto pues mi pregunta es qué tanto valor digamos tiene ese libro digamos como complemento a la vida o y también en qué punto si de pronto sabes de pronto por qué no fue incluido pues bueno debió haber sido porque no tenía pues las mismas características de los otros libros pero si sirve digamos o enriquece digamos el estudio digamos o la fe también ok ok frank no interesante tu pregunta digamos para responder tu pregunta yo quiero hacer referencia a los manuscritos del mar muerto muestran otros libros que no estaban en la biblia no muchos uno que otro y hay uno no recuerdo el nombre pero sé que hace referencia a un a un libro en el que se menciona de forma reiterada moisés ahorita no recuerdo el nombre el punto es que frente a estos libros que pues se les suele llamar apócrifos lo importante es esto si ustedes tienen la oportunidad de leerlos léalos o sea no hay por qué huirle a estos libros en el sentido de decir ay no es que estos libros no fueron reconocidos en el canon de las escrituras entonces no hay que mantenerlos allá lejos lo digo también por experiencia personal en el sentido que cuando nosotros estemos estudiando el periodo intertestamentario entre malaquías y en el inicio de los evangelios se va a hacer referencia a unos libros que hacen parte según la tradición católica del deuterocano del segundo canon sin embargo esos son libros que jamás fueron incluidos en el canon hebreo de acuerdo a toda la evidencia que existe a lo largo de la historia en la que los rabinos nunca incluyeron esos libros como inspirados por dios entonces el proceso de incluir o no un libro como canónico hace parte es más de un reconocimiento más que de una elección no es no se trata tanto de decir este sí este no este sí este no sino se trata de estudiar qué es lo que dice el libro y en función de lo que dice el libro en su contexto y en función también de lo que dicen los otros libros reconocer si tiene una validez canónica o no no se trata como por ejemplo de yo digamos lo pongo más es como cuando uno va a ver un billete falso un billete genuino uno lo que hace es mirar todas las características del billete y en función de eso uno toma una decisión de reconocerlo como verídico o no verídico entonces vamos a ir por ejemplo para hablar de el libro de primarias y segunda de macabeos son libros que yo recomiendo leer si bien ahí hay unos asuntos doctrinales que rayan en cuanto a en cuanto a las escrituras asuntos que pues fácilmente se pueden dejar a un lado considero que el libro sobre todo de primera macabeos tiene un contexto histórico muy interesante para narrar sucesos entre el antiguo y el nuevo testamento por ejemplo en relación a judas macabeo entonces si ustedes quieren conocer qué fue lo que pasó en lo que se llama en teología los 400 años de silencio 400 años de silencio por el hecho de que no vinieron profetas yo recomiendo que lean todos estos libros desde tovid hasta creo que segunda de macabeos bueno no recuerdo cuál es el último léalos léalos y a través de ello ustedes van a poder apreciar un contexto histórico la idea de leerlo no es sacar una doctrina de carácter bíblica sino la idea de leerlo es poder en primer lugar tener una convicción de por qué no están en la biblia porque en definitiva la manera en la que uno puede saber por qué no está en la biblia es estudiando el mismo libro por ejemplo un libro que nosotros no mencionamos cuando fuimos a al libro de génesis capítulo 6 el libro de no el libro no yo lo tengo aquí en el computador y considero que es interesante leerlo entonces qué es lo que pasa ese tipo de libros yo animo a que se lean y que cuando nosotros encontremos algún asunto extraño simplemente no le demos una importancia canónica y más bien retengamos lo bueno que es de pronto un contexto histórico qué es lo que pasa con relación a este libro de moisés que tú mencionas frank no sé la verdad ignoro si existe una datación precisa acerca del tiempo en que este libro fue escrito por ejemplo una de las razones por las cuales los evangelios apócrifos no están incluidos por ejemplo el de maría magdalena o el de felipe es que tengo entendido que algunos tienen una datación muy tardía entonces la aparición de esos evangelios corresponde a una aparición muchísimos años después desde el momento en que ocurrieron los eventos narrados con cristo y es una aparición que va está muy de acuerdo con el surgimiento de las sectas gnósticas entonces cuando uno ya empieza a ver un contexto histórico no dice no qué pena este evangelio no es cierto por esta razón por esta razón y por esta razón entonces uno no lo reconoce como cierto por razones históricas por razones de adaptación por razones doctrinales pero eso no significa que entonces sea un libro que no se pueda leer porque a veces hay libros que si bien no son canónicos a uno le permiten digamos como entender ciertos asuntos llamémoslos históricos en el libro de enoc se sostiene una de las interpretaciones teológicas en las cuales los hijos de dios hacen referencias a los ángeles y si uno va al libro en capítulo 6 casualmente se nos menciona acerca de un ángel llamado shemihasa y entonces shemihasa aparece y ese fue el que lideró una especie de rebelión junto con otros 200 vigilantes y uno dice uy pero qué fue eso qué significa eso que entonces ahora por el libro de no ya sabemos cuál es la interpretación genuina no pero lo que sí podemos ver es que ese libro de no que tiene muchísimos problemas en cuanto a la adaptación que es una de las razones por las cuales no está en la escritura y no fue reconocido a lo largo de la historia por parte de rabinos ese libro de no es interesante leerlo para ver qué información nos puede proporcionar ya sea digamos en cuanto a no sé de pronto un contexto histórico pero el problema es que si la aparición es muy tardía pues el contexto histórico del cual me hable el libro de no también va a ser va a ser muy impreciso entonces sí o sea en cuanto a lo que tú dices frank no conozco los detalles acerca de este libro que tú mencionas yo una vez lo vi mencionado sé que en los rollos del mar muerto aparece también unas una referencia a otros libros que no están en la biblia pero de todos modos si tiene la oportunidad de leerlo háganlo háganlo y lo pueden contrastar con las escrituras eso incluso a uno le da herramientas a la hora de predicar porque cuando a uno le pregunten acerca de estos libros uno puede decir bueno pues mira podemos revisar que lo que dicen estos libros y estos libros dicen esto esto y esto y vamos a ver qué es lo que dice la escritura entonces bueno pues dale que me he causado mucha curiosidad porque ahora que nombras el libro de no también en el libro de dudas que está en la biblia también hace una referencia a tanto al libro de luces como al libro de no entonces sí es como no sé si en ese momento se tenía era válido o no era válido o hasta qué punto era válido o no era válido ok uy qué buen punto por lo que aparece digamos allí en en judas o lo citan digamos allí en judas precisamente los dos libros el de moisés y el de y el de no sí sí de acuerdo en la pistola de judas antecitos de apocalipsis si aparece una referencia que parecería llevarnos al libro de no por ejemplo voy a voy a citar otro ejemplo en muchas veces se afirma que en el nuevo testamento no hay ninguna referencia a los libros deuterocanónicos pero bueno deuterocanónicos no pues deuterocanónicos lo digo es de acuerdo a la tradición católica el punto es que pues claro va a haber una serie de teólogos católicos que van a diferir y van a decir que posiblemente la referencia al test no sino a la prueba que le pusieron los saduceos a cristo cuando hablaron de esta mujer que tuvo siete maridos con los que nunca pudo estar pues resulta que si uno va a estos libros apócrifos uno se encuentra en el libro de creo que tobit creo que tobit una referencia a una mujer que en la noche de bodas siempre era tal que su marido era asesinado por asmoneo y uno dice uy pero entonces qué pasó aquí pareciera que hubiese una referencia por parte de los saduceos a este tipo de escritos entonces frente a ello digamos que es lo que nosotros podemos decir cuando el apóstol Pablo se encontraba en Atenas predicando él hizo referencia a un poeta griego el hecho de haber hecho referencia a un poeta griego no le está dando validez canónica a un poeta griego lo que pudo haber ocurrido en el libro de Judas y frente a eso que es un tema supremamente interesante es una referencia a un libro no significa que o bueno o algún dicho no significa que la persona que haya dicho esto sea una persona guiada por el Espíritu Santo uno muchas veces encuentra citas en las escrituras en las que ah no es que se suele decir esto o se suele decir lo otro pero el hecho de que se diga esto lo otro no significa que tiene una validez de tipo canónico entonces creo que eso está en hechos capítulo 16 voy a ir allá sí creo que es Pablo en Atenas no 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 es no es 16 no a ver a ver si estoy 17 es 17 hechos 17 y fíjense que en la parte del discurso de Pablo dice el versículo 28 hechos 17 28 porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho porque linaje suyo somos y uno dice uy pero Pablo entonces estás haciendo canónico el dicho de un poeta griego no él simplemente está retomando una idea para explicar algo lo que puede ocurrir en el libro de Judas es que existe una referencia al libro de no es posible pero es posible en el sentido de aclarar algo más no necesariamente otorgándole una validez de tipo canónico frente a ello pues ya digamos para para concluir esta pregunta que es muy interesante Frank y chévere que lo que lo hagas resulta que hay una iglesia que es la iglesia copta egipcia la iglesia copta egipcia es la iglesia que tiene digamos el canon de las escrituras más extenso porque hay algo que hay que reconocer el canon de las escrituras no coincide en medio de todos los círculos cristianos y cuando digo cristianos es de sentido extendido no solamente desde un punto de vista protestante por ejemplo en la iglesia católica se han incluido los libros que ellos llaman deuterocanónicos pero si por ejemplo uno va a la iglesia ortodoxa en la iglesia ortodoxa rusa está incluido la oración de Manasés que no está en los escritos católicos y en la oración de Manasés supuestamente aparece esa oración que aparece referenciada en los libros de reyes y crónicas cuando Manasés hijo de Ezequías lo que hace es arrepentirse delante de Dios y ahí dice que él poró entonces lo que argumentan en este libro de oración de Manasés es que supuestamente esa es la oración que Manasés hizo y digamos que para rematar el punto es que en la iglesia copta egipcia está incluido el libro de Enoch como un libro canónico está incluido, digamos ellos lo hacen parte del canon pero frente a ello digamos hay una serie de dudas y peros que han surgido porque históricamente el libro de Enoch y estos libros que están por parte del deuterocanón como lo llaman en los círculos católicos son libros que nunca fueron reconocidos en el pueblo hebreo digamos la tradición rabínica nunca le dio validez a esos libros entonces ¿por qué están incluidos esos libros? porque resulta que esos libros aparecen en una versión griega del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta y esa versión griega sí hace una inclusión de otros escritos ¿por qué razones habrán estado esos otros escritos si nunca fueron reconocidos en medio de la tradición rabínica? ya esa sí es una respuesta que tocaría ya mirar con mucho más una pregunta que tocaría mirar con mucho más detenimiento pero bueno, o sea, frente a esta pregunta yo creo que hay muchísimo que decir Frank también mucho que aprender porque pues creo que todos tenemos muchísimo para investigar respecto a esto entonces, digamos que para concluir si ustedes llegan a toparse con un libro apócrifo no le tengan miedo pueden leerlo y simplemente desechan lo que vaya en contra de las escrituras por ejemplo en Segunda de Macabeos si mal no recuerdo ahí se cita como Judas Macabeo hizo un sacrificio por las personas que ya habían muerto de tal manera que en los círculos católicos sustentan lo que son las oraciones por las personas difuntas a partir de lo que dice el libro de Macabeos pero nosotros sabemos en las escrituras que eso no es algo que corresponda con una doctrina recta con una ortodoxia entonces ¿qué hacemos con eso? no, pues simplemente pues sí el libro de Macabeos dice eso pero no nos fijemos en eso fijémonos en ese contexto histórico ¿qué pasó con Antíoco Epífanes en ese entonces? cuando se dio la división después de que se dio la división de ese imperio que lideraba Alejandro Magno en cuatro generales entonces estaban los Seleúsidas estaban los Tolemáicos estaban los yo no sé qué los yo no sé qué y cómo fue que poco a poco se fue desarrollando esa historia que aparece en cierta medida referenciada en los últimos capítulos del libro de Daniel porque es que el libro de Daniel ya había profetizado todo esto que iba a pasar con los los sucesores de Alejandro Magno entonces es interesante ver que nos podemos quedar con la parte histórica interesante y con la parte que no corresponda pues simplemente no lo tenemos entonces bueno yo aquí tengo el libro de No si a alguien le interesa yo se los puedo pasar listo Frank entonces bueno si llegas a conseguir ese libro de Moisés te voy a pedir el favor de que me lo pases porque yo nunca lo he visto y pues sí me gustaría aprender si lo llegas a encontrar ¿listo? listo sí dale listo listo Frank gracias bueno no con todo gusto y muy interesante tu pregunta bueno entonces estábamos en allá estábamos hablando acerca del contexto de Moisés él era una persona que que muy posiblemente fue educada en artes militares en todo este asunto de la teología egipcia que es una teología pagana que fue educado también en saberes posiblemente en astrología en el movimiento de los planetas en todos estos temas esotéricos en aritmética en geometría bueno en muchas cosas estamos hablando de alguien educado esa es la parte que quiero resaltar entonces este alguien educado lo que hizo fue que mató al egipcio y al día siguiente se puso como juez en medio de dos de dos hebreos que estaban teniendo ahí como un problema entonces ¿qué fue lo que pasó? en pocas palabras es lo que hizo Moisés con el egipcio se supo y ahí dice que él tuvo que huir de faraón y habitar en la tierra de Madian entonces vamos a hacer esta pregunta ¿por qué Moisés siendo educado por los egipcios mata a uno de ellos? oye Moisés eres un desagradecido mira todo lo que recibiste por parte de los egipcios y vas y matas a uno bueno la respuesta no tiene nada que ver con que él sea un desagradecido necesitamos otro texto para poder responder a esta pregunta y esa respuesta se encuentra aquí en el discurso de Esteban en Hechos 7 dice cuando Hugo cumplió la edad de 40 años le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel y al ver a uno que era maltratado lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya más ellos no lo habían entendido así y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo varones hermanos sois ¿por qué os maltratáis el uno al otro? entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿quieres tú matarme como tú mataste ayer al egipcio? al oír esta palabra Moisés huyó y vivió como extranjero antirramadeán donde engendró dos hijos lo que dice aquí es el versículo 25 fíjense él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya o sea Moisés Moisés juró que ay no ya llegó la hora mía tengo 40 años me está pasando el tren pero no el tren para casarme sino el tren para ceder aquí como libertador entonces se me está yendo los años y pues ya toca empezar señor toca empezar así que al primero que vea le doy piso lo estoy diciendo muy coloquialmente pero eso es lo que dice el versículo 25 él pensaba que los israelitas le iban a entender que les iba a dar libertad por mano de Moisés le iban a entender eso pero ellos no lo entendieron así ellos pensaban ah este es un cualquiera pues sí puede ser uno de los nuestros pero él está allá con los egipcios ahí nosotros estamos aquí esclavizados y punto ellos no tenían en muchos casos fíjense no tenían presente la promesa de Dios que iban a estar más de cuatro siglos esclavizados pero luego de ello iban a regresar a la tierra que Dios les había prometido ok entonces ahí es donde está el punto ellos no lo habían entendido así entonces para poner esto en un contexto también geográfico aquí nuevamente cito el atlas bíblico fíjense que estamos aquí en el delta del Nilo una tierra supremamente irrigada por las aguas del río Nilo y una tierra muy apropiada para agricultura y también para pastorear fíjense que aquí está la tierra de Gosén donde estaban establecidos los hijos de Israel ellos estaban aquí así que si ellos estaban en esta tierra es muy probable que Moisés haya matado al egipcio por aquí cuando él mató al egipcio al día siguiente cuando supo que se había descubierto le tocó huir no podemos seguir esta ruta porque esta ruta es del éxodo del pueblo de Israel esta ruta rojita la ruta así como punteada son otras rutas propuestas a nivel histórico porque en realidad no se sabe exactamente cuál es la ruta y tampoco se sabe cuál es el lugar en el que pasaron los israelitas el mar rojo o como se dice en hebreo el mar de las cañas dentro de bueno la próxima clase cuando veamos el cruce por el mar rojo vamos a estudiar por qué en hebreo dice mar de las cañas y nosotros tenemos mar rojo pero a ver ahí no dice mar rojo ahí dice de las cañas yamsuf entonces bueno vamos a ver qué es eso el punto es que Moisés salió de aquí y se dirigió hacia la tierra de Madian así es como nosotros podríamos pensar que es la tierra de Madian en este lado si suponemos que el monte Oreb es por aquí entonces es probable que Moisés se haya caminado ahí a vuelo de pájaro unos 250 kilómetros entonces como para poner una comparación Bogotá desde la parte norte de la avenida Boyacá hasta la parte sur de la avenida Boyacá de la salida Villavicencio son más o menos una maratón unos 42 kilómetros él tuvo que caminarse unas 5 Bogotás unas 5 ciudades de Bogotás y puestas en fila ahí que es bastante imagínense caminarse todo eso o sea uff eso es mucho entonces el punto es que él tuvo que huir tuvo que huir no puedo decir como fugitivo porque no estaba encarcelado pero si le tocó un exilio así a la fuerza porque si se quedaba ya lo mataba y llegó a la tierra de Madian allá fue donde se conoció con Séfora Séfora hija de Getro o también llamado Rehuel entonces el punto es que se casó con ella y entró dos hijos que serían Gersón y Eliezer eran los dos hijos de Moisés estoy listo él llega aquí a esta tierra ok tengamos esto en mente como para tratar de situarnos no geográficamente esto pues bueno a mí a mí me ayuda mucho como para tratar de visualizar vislumbrar lo que me dice el texto bíblico y les recomiendo mucho la herramienta de los atlas bíblicos entonces ¿qué pensaba Moisés para hacer esto? pues que los demás le van a entender este es el propio este es el libertador este es el salvador aquí la tenemos ¿quién le enseñó a Moisés esas verdades? pues el texto no nos dice en qué momento él pudo entender eso en qué momento Dios se lo reveló el texto bíblico no nos lo dice lo único que nos dice es que él ya tenía entendido eso no sabemos si fue a través de una teofanía no sabemos si fue a través de un sueño no sabemos si fue por X o Y motivo porque recordemos que en este entonces pues todavía no estaba ni siquiera el Pentateuco si nosotros aceptamos la tradición rabínica que dice que los primeros cinco libros fueron escritos por Moisés ¿pudo Moisés rescatar en este momento al pueblo de la opresión egipcia? la respuesta es un no él no podía entonces ¿qué fue lo que falló? pues que Moisés trató de hacer las cosas en su tiempo no en el tiempo de Dios y cuando digo tiempo de Dios fijémonos que esa es una expresión que puede ser un poquito delicada porque es que Dios es eterno y Dios no se rige por el tiempo cuando nosotros decimos tiempo de Dios es el tiempo ya preestablecido desde siempre por Dios para el cumplimiento de una promesa entonces esto es un asunto que tiene mucha aplicación para nosotros como creyentes hoy en día porque fijémonos que nosotros podemos descansar en alguna promesa de Dios voy a poner un ejemplo la segunda venida del Señor Jesús eso realmente nos trae esperanza pero significa que por el hecho de que ahorita no se cumpla nos debemos afanar la respuesta es no ¿qué pasó con Abraham? Abraham al ver que no se daba el cumplimiento de la promesa pues aceptó la propuesta indecente de su mujer Sarai y se acostó con Agar para que naciera Ismael eso pasó con Abraham ¿y cuál fue el resultado? fue un fiasco aquí ¿cuál fue el resultado? otro fiasco le tocó salir exiliado ¿qué ganó Moisés con tratar de inducir el cumplimiento de la promesa de Dios en un tiempo que no estaba preestablecido por Dios? nada lo único que se ganó fue salir a escapar bueno escapar y correr muchísimos kilómetros yo creo que hasta le salieron callos de estar corriendo porque es que a ver estamos hablando del ejército más poderoso de esa región en ese tiempo histórico lo que podía hacer Faraón era mandar a cualquier cuadrilla y matarlo así que yo me imagino que Moisés no tuvo que haber salido lento él tuvo que haber salido pitado como se dice él tuvo que haber salido rápido cualquiera lo hubiera podido alcanzar con esas carrozas que tenía en ese entonces las carrozas militares si se dicen carrozas bueno carros militares que habían en ese entonces lo hubieran podido alcanzar en nada entonces lo único que se ganó Moisés fue un problema fue afán fue todo eso pero nada más fíjense que él tenía 40 años y no estaba casado ok y qué pasa no pasa nada entonces el propósito de Dios singular para cada persona en su voluntad soberana no tiene que ser el mismo para todas las personas en este caso Moisés le llegaron los 40 y de libertador nada nosotros muchas veces resaltamos el hecho de que Abraham si es que él tuvo que esperar más de 25 años y cuando estudiamos la vida de Abraham es probable que haya tenido que ser mucho más de 25 años posiblemente 3 hasta 4 décadas es probable por los detalles que nos da la Biblia en este caso Moisés ya lleva toda su vida esperando 40 años y nada de nada y lo que nos dice el texto es que él tendría que esperar otros 40 años o sea ya siendo ya un señor anciano de 80 años para que llegue el momento del cumplimiento del tiempo en el cual Dios tiene preestablecido llevarlo a él a Egipto para sacar al pueblo entonces eso es lo interesante lo que falla es que él trató de inducir el momento del cumplimiento de una promesa bueno ya es hora tengo 40 años empecemos Abraham no ya ha pasado señor ha pasado mucho tiempo entonces pues nada pues aquí está la solución con Agar o sea no te compliques o sea Ismael puede ser el heredero y Dios que le dijo no Dios dice no porque el cumplimiento de su promesa es de acuerdo a su voluntad no de acuerdo a lo que esperamos por ejemplo nosotros anhelamos la segunda venida del señor pero no por predicar más el evangelio vamos a inducir más rápida la venida del señor Jesús eso no es bíblico pensar que por predicar más el evangelio entonces va a venir más rápido no Dios ya tiene preestablecido su voluntad soberana cuando es que va a venir el señor Jesús y es pronto solo que es que ese pronto debe entenderse en términos de Dios y en términos teológicos no en términos de edades nuestras porque ese pronto para nosotros ya no sería pronto entonces ahí es donde está el asunto lo que falla es procurar obrar de acuerdo a su impaciencia creo que es algo que nos pasa y creo que esto tiene una aplicación muy interesante para nuestras vidas Éxodo 2 23 al 25 aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios bueno ¿a quién clamó Israel? según este pasaje la versión reina valera dice y clamaron punto y coma y subió a Dios el clamor de ellos así que el texto debería entender que sí clamaron a Dios pero es probable que ese clamor también haya sido a deidades paganas es probable recordemos que habían algunos involucrados en un sincretismo Dios los escuchó pues ahí dice versículo 24 de forma literal y oyó Dios el gemido de ellos ok pero entonces como así que subió a Dios como si el clamor fuera un gas en ascenso de una región más densa a una región menos densa entonces tiene que ascender pues no entonces tiene que ser así y oyó Dios como si Dios tuviera una super oreja y se acordó como si a Dios se le olvidara y lo reconoció como si uy no se le olvidó obviamente sabemos que no es así recordemos que aquí en la narrativa bíblica muchas veces se usa el antropomorfismo una manera en la cual con palabras que son propias de la experiencia humana se nos describen ciertas acciones con relación a Dios pero cuando dice subió a Dios el clamor de ellos no significa que es que Dios se enteró después de un tiempo el clamor de ellos Dios todo lo sabe cuando dice que oyó Dios el gemido de ellos no significa que Dios nunca escuche Dios cuando digo escuche me refiero en cuanto al conocimiento de Dios Dios sabe hasta lo que se está hablando en el lugar más oscuro y recóndito de este de este planeta tierra Dios sabe hasta lo que piensa una persona sin decirle entonces este oyó Dios está haciendo referencia al hecho de que Dios va a obrar esa en función de qué del bien obrar de los hijos de Israel en Egipto no en función de su pacto con Abraham Isaac y Jacob la razón por la cual Dios está obrando es su pacto su verit verit en hebreo su acuerdo su alianza quien la estableció Dios con quien vimos inicialmente con Noé bueno digo posterior a la caída con Noé después con Abraham y después con Isaac y Jacob nosotros no leímos la parte de Isaac y Jacob por cuestiones de tiempo pero entonces vamos a ver que también va a aparecer un pacto con Moisés y bueno realmente es involucrando al pueblo de Israel el punto es que el obrar de Dios depende en función de sí mismo de sus promesas de su pacto es más es que si fuera en función del pueblo de Israel en Egipto Dios saca 10 gatos y deja el resto de idolatras allá adentro porque es que si Dios obrara en función del mérito humano estaríamos fregadísimos por eso es que nosotros hemos hablado de forma tan recurrente de la gracia de Dios del gen de Dios K-J-E-N del favor inmerecido de Dios entonces en función de ese favor inmerecido de Dios es que Dios obra fíjense que aquí dice y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció cuando dice los reconocemos que se le haya olvidado reconocer aquí hace referencia es a que con este término nos da a entender cómo Dios obra con los hijos de Israel en función de su propósito cómo así que se acordó antropomorfismo cómo así que oyó antropomorfismo cómo así que lo reconoció había transcurrido mucho tiempo para clamar a Dios pues el texto no nos dice cuántas veces clamaron no nos dice solamente no se especifica que en tiempos de de Moisés ya cuando tenía 80 años ahí dice después de muchos días y según lo que dice por allá más allá hechos es que pues ya Moisés tenía 80 años el punto es que sí había transcurrido mucho tiempo pero no sabemos cuántas veces clamaron ellos a Dios acaso Dios a veces no escucha Dios siempre escucha lo que pasa es que cuando aquí dice oyó Dios el gemido de ellos significa que el gemido el clamor de ellos se encuentra en correspondencia al propósito de su pacto pero así como Dios oye Dios también puede decir no ya vimos el caso con Abraham Abraham diciéndole ay señor acuérdate de Ismael ojalá él viva delante de ti o sea no te compliques con Isaac tú no tienes por qué complicarte ya aquí está Ismael simplemente hazlo de él que dice Dios no y así como Dios dice sí Dios dice no porque él es soberano porque Dios lo saca a pesar de su desobediencia por lo mismo que hemos visto si Dios obrara en función de la obediencia de los hijos de Israel ahí se acabó Israel ahí sí pero Dios no obra en función de la desobediencia de ellos obra es en función de sus promesas de su propósito ese propósito de traer bendición a todas las familias de la tierra mediante el Mesías esa promesa de rescatarnos y llevarnos a su reino es en función de ese propósito no en función de ay no es que esta gente le está sirviendo a rara entonces no merece entonces que vemos de Dios Dios misericordioso Dios fiel Dios justo estamos viendo como Dios obra bueno entonces éxodo 3 del 1 al 6 apacentando Moisés las ovejas de su de Getro su suegro sacerdote de Madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y ver esta grande visión porque la zarza no se quema viendo Jehová que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés Moisés y él respondió eme aquí esa expresión ya la vimos con Abraham y con Isaac y dijo no te acerques quita tu calzado tus pies porque el lugar en que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el dios de tu padre dios de Abraham dios de Isaac y dios de Jacob entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios ¿dónde estaba Moisés? en Oreb ese Oreb es el monte en el que futuramente más adelante se va a recibir la ley por parte de Dios así que es un lugar especial no solamente donde se manifiesta esta teofanía esta aparición de Dios de manera visible sino a través del cual dios ya le va a dar instrucciones a Moisés para regresar a la tierra de Egipto ¿cuánto tiempo había pasado? según otro texto ya habían pasado otros 40 años entonces ya estamos hablando de un Moisés anciano no estamos hablando del jovencito ni del adulto que era un tanto impetuoso estamos hablando de un Moisés que posiblemente ya se pensaba yo no soy o sea ya que carajo señor yo no era simplemente yo malinterpreté las cosas ya ya que hijo de madres como se dice por ahí ya que carajos pensaba Moisés liberar a los israelitas pues esa no es la actitud que se ve en este Moisés ya anciano un Moisés que había sido educado por parte de la corte egipcia y en que termina siendo un pastor por allá en un lugar recóndito será que eso era lo que él esperaba la respuesta no es probable que Moisés se viera como un fracasado es probable el texto no lo dice pero la actitud si nos muestra que este Moisés es alguien distinto ¿por qué dejó Dios que la zarza no se quemara? porque Dios decidió manifestarse así con Moisés eso que quiere decir Moisés era una persona muy observadora y Dios determinó que esa era la manera en la que le iba a llamar la atención a Moisés Moisés posiblemente estudió algo acerca de la combustión claro no desde un punto de vista químico hoy en día no es que la combustión es así porque estamos hablando de tiempos de Antiguo Egipto pero sí la manera en la que se podía consumir un trozo de madera con el fuego entonces algo le llamó la atención a Moisés ¿por qué ese lugar es Tierra Santa? fíjense que Dios le dice a Moisés que se quite el calzado de sus pies porque ese lugar es Tierra Santa ¿es que hay una Tierra mejor que otra? ¿será? la respuesta es no esa Tierra es Santa o apartada para el propósito de Dios simplemente porque Dios se manifestó de forma visible allí si Dios no se manifiesta de forma visible allí es un lugar como cualquier otro en la Tierra es así como el Polo Sur no importa es así como el Everest o aquí en Bogotá daría igual lo que hace santo un lugar no es el lugar en sí es lo que Dios hace con ese lugar es diferente ¿hay un lugar mejor que otro? no pero Dios en su soberano propósito escoge un lugar con un propósito ¿ya? ¿por qué le dijo Dios que retirara su calzado? entonces aquí es donde podemos ver un asunto algo cultural y es que en este entonces no es como hoy en día que todo el mundo usa calzado o bueno la mayoría de las personas a menos que tristemente estén en una condición de extrema pobreza pero la mayoría de las personas usan calzado y el calzado no necesariamente va en correspondencia con un alto estatus social porque prácticamente todo el mundo tiene en este entonces sí el calzado no era algo frecuente de tal manera que el calzado también era un indicio de un estatus social ¿qué quiere decir que retire su calzado? ¿qué quiere decir eso? pues el tema es que ante los ojos de Dios a Dios no le trama y pues estoy siendo bastante coloquial pero a Dios no le trama mi hoja de vida a Dios no le traman mis logros ah no es que esta persona es noble de física ajá ¿y qué? Dios no se complace en aquellas cosas que el mundo considera que son valiosas a Dios lo que le agrada es un corazón que lo ame realmente un corazón en el que se encuentra depositada la confianza en sus promesas en todo lo que Dios es un corazón en el que la persona reconozca su condición delante de Dios Dios se agrada en un corazón humilde pero cuando digo humilde es realmente humilde con relación a Dios no tiene nada que ver con dinero entonces el punto es que ante Dios lo que nosotros tengamos en nuestro estatus ay no es que tienes un super ultra mega doctorado un PhD super laureado entonces soy más ante Dios repito lo importante ante los ojos de Dios es el corazón ahora que no es importante estudiar no si existe la oportunidad de estudiar hay que hacerlo si existe la oportunidad de salir adelante hay que hacerlo yo no estoy diciendo que lo otro no tenga valor por supuesto que tiene valor y si alguien tiene oportunidad de estudiar con mucho detenimiento la escritura que lo haga si alguien quiere estudiar una ciencia con mucho detenimiento que lo haga porque eso está bien pero hacer eso no nos suma ni nos resta ante los ojos de Dios tenía necesidad Dios de presentarse a Moisés pues la palabra necesidad no es atribuible a Dios cuando uno dice Dios necesita pues eso si no es correcto porque nosotros vemos en la Biblia que Dios es el autosuficiente el Yahweh ya estudiamos el origen de ese nombre que tiene una relación directa con el término hayá en hebreo que significa el que existe por sí mismo o sea la forma en la que aparece conjugada si Dios existe por sí mismo no existen necesidades en Dios así que decir no es que Dios me necesita para proclamarse un mensaje perdón saca 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 necesita que alguien predique no si no hay nadie para predicar Dios puede hacer que las piedras hable tal como aparece referenciado en el Nuevo Testamento en los Evangelios Dios no necesitaba a Moisés ah que Dios escogió a Moisés en su propósito soberano está bien pero si no estaba Moisés el propósito de Dios siempre va a cumplir el propósito de Dios no depende de lo que haga el hombre esa es la parte importante así que es que Dios necesita Dios no necesita ni de mí ni de nadie Dios siempre se provee tal como le dijo Abraham a Isaac Dios mismo se proveerá hijo mío y así fue como hizo ¿por qué Moisés cubrió su rostro? pues cubre para no ver ¿no? entonces ¿por qué no ve Moisés? esta es una pregunta que vamos a responder cabalmente cuando estudiemos el tabernáculo si Dios lo permite dentro de dos sesiones que no sabemos cuándo sea la próxima eso depende del acuerdo que lleguemos en el grupo entonces esto nos ayuda a ir dimensionando asuntos del tabernáculo que se haya cubierto el rostro ¿por qué hace eso? ¿qué tiene de malo mirar a Dios? ¿es algo malo o qué? bueno esa pregunta la podemos dejar entonces ¿cómo nosotros comprobamos que efectivamente este Moisés ya tenía ochenta años? porque en Hechos capítulo siete los versículos que ya habíamos leído ya Moisés tenía cuarenta años y si dice el versículo treinta pasados cuarenta años es porque cuarenta más cuarenta ya tiene ochenta años Moisés y dice un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza entonces Moisés mirando se maravilló en la visión y acercándose para observar vino ahí la voz del Señor yo soy el Dios de tus padres el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob y Moisés temblando no se atrevía a mirar y le dijo el Señor quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa entonces el punto es esa tierra ya había sido apartada por parte de Dios con un propósito y eso es lo que la hace tierra santa versículo treinta y cuatro ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he ascendido para librarlos ahora pues ven te enviaré a Egipto a este Moisés a quien habían rechazado diciendo quien te ha puesto por gobernante y juez a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza entonces en qué escena nos quedamos el día de hoy nos quedamos en que Moisés ya es un señor de ochenta años listo para ir a Egipto a dar un mensaje por parte de Dios y listo para sacar bueno realmente no es el quien lo va a sacar es Dios quien va a sacar al pueblo de Israel Moisés simplemente va a ser un mediador de las comunicaciones de Dios eso es todo pero de ahí a allá pues es Dios quien lo va a hacer todo entonces que vamos a ver la próxima sesión si Dios nos lo permite entonces vamos a estudiar desde este momento hasta la ley porque la siguiente de la siguiente la idea es estudiar el tabernáculo listo estudiar el tabernáculo entonces que queda como tarea léanse éxodo desde el capítulo 4 hasta el capítulo 20 son 16 capítulos y pues leerlos no tiene ningún inconveniente que queda como tarea